Les decíamos, todo esto es producto de la negligencia del chofer de un tráiler, que creyó que podía pasar. El vehículo era más alto del puente y por lo tanto iba a provocar, pero se arriesgó. Ojo, ojo, está prohibido además transitar en una vía como esta, en un tráiler de esas dimensiones, pero son cosas que ocurren y cuando algo puede ocurrir, ocurre. Es la ley de Murphy, bueno, pasó. Se trata del chofer David Javier Sánchez Taya, chofer responsable del camión de carga pesada con placa D4Z939. Él intentó darse la fuga, pero finalmente fue intervenido por el serenazgo de Barranco. Fue intervenido, en ese momento nos informaban que el vehículo no se encuentra retenido porque no había ningún motivo para hacerlo, pero es una responsabilidad la del chofer.